¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Como seguidor de redes sociales he visto estos días muchas reacciones de youtuber, periodistas, amantes del fútbol, etc. Sobre la salida de los tres capitanes del Barcelona, Piqué, Busquets y Alba. La limpieza de Xavi, él fue el único que se atrevió a echar las vacas sagradas. Ta 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 y ta ta ta. Primero Xavi no echó a nadie. Más bien ha logrado convencer a jugadores que tenían contrato. Ojo, los tres, Piqué, Busquets y Alba, tenían contrato todavía con el Barça y se fueron perdonando dinero al club. Yo creo que en vez de rajar de los tres capis del Barça, mejor recordar los títulos que nos han dado y agradecerles este último gesto que han hecho por el escudo. Porque gracias a este gran gesto que han hecho hacia el club y hacia el escudo, el Barça va a poder fichar en el próximo mercado veraniego. Ahí lo dejo. Ahora vamos al tema principal de hoy. Terremoto en San Juan de Espí. Brutal pelea de Xavi con un crack del Barcelona. Ha habido hoy una tremenda discusión entre Xavi y una de las estrellas del Barça. Ese crack es nada más y nada menos. Atención. Que Jules Koundé. Palabras textuales de Xavi a Koundé. Aquí estamos para ayudar al club. Y no solo para buscar nuestras comodidades. Si no quieres jugar de lateral cuando el club te necesita, la puerta está abierta. Yo sinceramente estoy de acuerdo con Xavi. Es más, la venta de Koundé por unos 90 millones de euros va a permitir al club no solamente traer un pedazo de lateral, sino también otro delanterazo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.